La emergencia sanitaria declarada a nivel nacional ante el COVID-19 ha generado que los municipios y corregimientos aledaños tomen medidas de contención y prevención de sus propios habitantes. Un equipo periodístico de Azucap TV San Jorge se desplazó hasta el corregimiento de Pueblo Nuevo para conocer las medidas tomadas por la comunidad, solo permitiendo el ingreso de sus habitantes. Una iniciativa de la comunidad en general y muy apoyada por la Junta de Acción Comunal porque se nos estaba ingresando mucha gente a tomar paseos. Como estábamos en cuarentena entonces vieron muy bonito para pasear. Entonces nos tocó cerrar, hacer el encerramiento de la vía para evitar el acceso de mucha gente, demasiada gente que venía con pretexto de paseos, de tomar vino de Corozo. Por eso agradecemos que nos visiten, nos parece muy bueno, pero en esta temporada no es positivo para la comunidad, ni para ellos, ni para nosotros. No es seguro que ingrese gente a la comunidad. Desde que inició el aislamiento social obligatorio declarado por el Gobierno Nacional, el corregimiento de Pueblo Nuevo tomó sus propias medidas de prevención al contagio del coronavirus. Se basa en impedir el ingreso de gente desconocida, o sea que no tiene ningún nexo, no son conocidos nuestros. Por ejemplo, un familiar nuestro, pues obviamente si sube a visitarnos, a hacer alguna diligencia, pues hay que darle el ingreso. Pero, por ejemplo, ciclistas, como no pueden hacer ejercicio en la ciudad de Ocaña, entonces se vienen a montar ciclas hasta aquí. No vemos que sea seguro ni para ellos ni para nosotros, entonces en eso es que se basa, en la seguridad para nosotros y para los visitantes. No es positivo para ninguno el ingreso acá, ni nosotros. Nosotros tratamos de no ir a la ciudad mientras no haya una necesidad grande. Entonces, mientras no haya necesidad de visitarnos, tampoco recibimos visitas. La comunidad de Pueblo Nuevo está haciendo un trabajo mancomunado para protegerse y proteger a los suyos, pues el cierre de la vía y el evitar llegar hasta la ciudad de Ocaña hace parte de los cuidados implementados por ellos mismos. Nos cuidamos entre nosotros mismos. Bajamos a Ocaña cuando hay necesidad de mercar y respetando el pico y cédula para evitar multas y todo ese cuento. Incluso cuando alguno de nosotros tiene el pico y cédula y tiene el ingreso a la ciudad para traer a un mercado, qué sé yo, el vecino le colabora porque, le colabora al vecino porque el vecino no tiene el pico y cédula, entonces hace sus encarguitos y con eso evitamos tanto acceso a la ciudad, porque es de eso que se trata. Gracias a Dios hemos tenido, pues estamos surtidos de nuestros enseres, pero pues ojalá no se nos alargue mucho porque ahí sí entraríamos de pronto ya en dificultades, pero afortunadamente pues aquí manejamos algo de verduras y eso nos ayuda un poco. Sus habitantes, aún estando el pueblo en aislamiento total, siguen las medidas en casa. No salen si no es necesario y que sea para abastecerse. Quienes tienen niños menores de edad y adultos mayores no los dejan asomar ni a la puerta por miedo al COVID-19. El aislamiento es difícil para nosotros en vista de que estamos acostumbrados a estar, pues estamos a un pasito de ocaña, entonces a estar en las compras, haciendo el mercado, compramos a precios regular, mientras que ahorita los precios han subido bastante en cuestión de la canasta familiar. Tratamos de no salir de la casa, eso es lo mejor que podemos hacer, no salir. Con los niños, por ejemplo, yo tengo una niña de 5 años y no la saco para nada, además ni a la puerta la dejo asomar, no recibimos visitas, nos mantenemos al margen de la situación como para evitar. En la finca no salir, salimos porque nosotros somos campesinos, hacer la labor agraria, pero el resto a pasear y a hacer cosas o a visitar el vecino no. Nosotros estamos cumpliendo las reglas como las está mandando el gobierno central. ¿Las recomendaciones que da usted a las personas que están en casa? Las recomendaciones las que da el gobierno central, no visitar a la gente, no saludarla de beso, de abrazo, tomar las medidas que realmente se requieren para eso. El beneficiado es uno y la comunidad. El corregimiento de Pueblo Nuevo se vuelve ejemplo de trabajo en equipo para proteger a los suyos en estos momentos de crisis, haciendo un llamado a la ciudadanía o cañera para que nos quedemos en casa en tiempo de coronavirus. Agradecemos que les guste el pueblito, que nos quieran visitar. Ya se llegará el momento en que volvemos a tener normalidad y volvemos a recibirlos con mucho cariño y que los invitamos a que vengan a tomar vino de corozo, a conocer nuestros productos, nuestros cafetales, a disfrutar de nuestro clima, pero por el momento, hombre, quédese en casa. Quédese en casa, protéjase y proteja a los suyos del COVID-19.